Buenas noches y gracias señora Presidenta. Cañuelas ha sido siempre un lugar tranquilo, tranquilidad que con orgullo defendemos los cañuelenses y motivo por el cual muchas personas deciden vivir acá. Esa tranquilidad se fue alterando por una cosa positiva, por el crecimiento de Cañuelas, porque creció en industria, creció en oferta educativa, creció con el Hospital Cuenca Alta, pero también esa tranquilidad que nos enorgullece a los cañuelenses se fue perdiendo por la inseguridad. Una inseguridad que no está en un punto crítico, pero que existe y que uno, aunque no sea competencia del Consejo Deliberante trabajar los temas específicos de seguridad, no podemos dejar de ser eco y de plantear en este recinto que la seguridad está creciendo en Cañuelas. No se trata de sembrar pánico, ni ser oportunistas, ni querer pegarle al oficialismo en un lugar que le pueda doler. Se trata de no naturalizar, de no naturalizar que significa no aceptar algo como que no lo podemos cambiar. Se trata de poner la seguridad como tema de debate, porque junto con la salud es un tema que preocupa a los vecinos. El delito ingresó a Cañuelas y lamentablemente viene para quedarse si no trabajamos sobre ese aspecto. Los vecinos, por cuyos votos, hoy estamos aquí sentados, nos acercan sus reclamos, llenan las redes contando los hechos delictivos de los cuales fueron víctimas. Esos vecinos no quieren ser Rubén, de calle Independencia, que llegó a su casa y la encontró ultrajada, simplemente por haber ido a festejar un cumpleaños y consolándose en familia, diciendo, por suerte no estábamos. Esos vecinos que nos votaron y que reclaman que hablemos de inseguridad, no quieren ser la familia de Ibaja, que también entraron, se llevaron sus ahorros y ellos sienten que se les robó el sueño de su casita propia. No quieren ser Juan, el vecino de San Esteban, que sale a trabajar y le roban lo que le costó mucho esfuerzo y horas de trabajo que pesan sobre su espalda. No quieren ser los propietarios de Wellcome, que educa y contiene alumnos con discapacidad. No quieren ser Ludmila, que le arrebataron su bicicleta, único medio de transporte con el cual lleva a su hija. No quieren ser el CEF 53, la EP 17 de Casares, que sufrieron hechos delictivos en estas semanas. No quieren ser los vecinos autoconvocados de Villa Adriana. Algunos dirán son hechos mayores, algunos dirán son hechos menores. Yo digo que eso depende del bolsillo con el que lo medimos. Para muchos de nuestros vecinos, un celular que te sacan a las 10 de la mañana a media cuadra del banco, una bicicleta que te roban cortándote la candena de un alumno que está en la escuela industrial. A ese vecino no es menor, le duele, porque es el trabajo de sus padres. Entonces, estos hechos de seguridad, ninguno quiere ser protagonista. Ya no alcanzan las rejas, no todos tenemos un sistema de alarmas ni cámaras de seguridad. La inseguridad es un hecho. Un hecho que nos genera una sensación de intranquilidad. La intranquilidad que el vecino de Cañuelas no está acostumbrado ni quiere acostumbrarse. No queremos tener que mirar para todos lados un montón de veces al salir de nuestra casa. No queremos caminar con miedo, aunque sea de vida, por miedo a que otro vecino se nos acerque mucho. Dudamos de las caras que vemos. Y no estamos a veces tan equivocados, porque el 11 de abril, gracias a la alerta de un vecino que llamó al 911, se evitó el robo con un inhibidor. Un inhibidor que también le tocó a varios vecinos que le sacaran las pertenencias de su auto. Entonces, hay que hablar de seguridad y hay que hablar de inseguridad. Y a las autoridades que les compete tienen que socializar cuál es su plan de seguridad, cómo evalúan, cómo analizan, con qué instrumentos, los hechos que están apareciendo y se repiten, no digo diariamente, pero sí semanalmente en nuestro distrito. Entonces, el foro existe, es un elemento para trabajar la seguridad, pero no está compuesto como lo indica la normativa. Y necesitamos que el vecino sea escuchado porque queremos, porque somos vecinos y necesitamos que nuestro derecho a estar seguros se respete, primero actuando y también previniendo. Muchas gracias, señora Presidenta.